¡Arriba, arriba, arriba! ¡It's your telephone! ¡Picap, picap, 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 picap! La Casa Blanca, ¿can I help you? Putin, querido, oye, hazme el paro, ¿no? Pásame al Mr. Peluquín. Ay, permíteme. Papi, Papi Ringo, línea 4. Erika, ¿otra vez que eres son escarachos? ¡Qué bárbaro, que come, que adivina! ¡Tengo una duda, Mr. Peluquín! ¡Rrrr! Oiga, Mr. Peluquín, es cierto que ya no hay nada Entre usted y la que es, nuestra primera dama Dicen las malas lenguas que ya no paraba ¡Guerra que es! ¡Ay! ¡Guerra que es! Eso es el puro chisme, yo le sigo cumpliendo Y no uso las pastillas, la paz no la tengo hirviendo A pesar de mis años, la mecha sigue prendiendo ¡Guerra que es! ¡Y sin presumido! ¡Guerra que es! ¡Guerra que es! ¡Guerra que es! ¡Guerra que es! El gallo se hizo perico, eso de hablar es malo Por ahí dicen que Melania ya tiene un amor callado Porque su maridito se duerme a medio palo Se voy a deportar con todo el caballo No me pasé, no aguanta nada el mister peluquín Esto solo pasa en el show de la potranca